La Secretaría de Marina a través de la Armada de México por conducto de la 12ª Región Naval con sede en Acapulco, Guerrero, informó que se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la quinta edición del curso de primera respuesta ante desastres, en la que se graduaron 57 disidentes de diferentes mandos navales del país para conformar las brigadas de apoyo móvil. En la implementación de operaciones navales en apoyo a la población civil ante desastres naturales, durante la ceremonia personal naval puso en práctica una simulación de rescate de víctimas en aguas en movimiento, así como el conocimiento, las habilidades reforzadas y adquiridas en el curso, tales como equipamiento y organización, nudos, poleas, anclajes y puentes, natación, patrones de búsqueda, estabilización de víctimas en agua, rescate de víctimas en aguas en movimiento y recuperación de embarcaciones pantoqueadas. También dieron muestra de la capacitación con la que cuentan para el empleo de cocinetas móviles, plantas potabilizadoras y atenciones médicas de primer contacto, además de la aplicación del sistema de comando de incidentes y sistema nacional de protección civil. El adiestramiento del personal graduado tuvo una duración de tres semanas durante las cuales recibieron los conocimientos básicos en materia de salud física y mental. Asimismo, se reforzó su instrucción militar, primeros auxilios y acondicionamiento físico, entre otros temas que permitirán su desarrollo como elementos de la Armada de México. Con información de Hugo Sandoval Alcaraz, RTG Noticias.